Buenos días con todos los presentes en la sala de audiencias virtual. Bueno, siendo las ocho horas con treinta y ocho del día once de agosto del año dos mil veintitrés, en la sala de audiencias del segundo juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Volcabélica, que despacha Janet Yolanda González Martínez, en la audiencia de continuación de juicio oral. En el expediente seiscientos cuarenta seis dos mil dieciocho, incidente sesenta y tres del proceso penal que se sigue contra Rubén Orlando Huachacortiz por la presunta comisión en delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias reales y simuladas en perjuicio del Estado, representada por el Gobierno Regional de Huancabélica y el Ministerio Público, y estas entidades a la vez por la Procuraduría Pública de Centralidad Anticorrupción de Huancabélica. Se deja constancia de que esta sesión de audiencia se desarrolla en forma virtual y se registra a través del uso del aplicativo del Google Meet, y que el inicio tardío de esta sesión de audiencia obedece a que se ha tenido problemas de conexión con el interno acusado Rubén Orlando Huachacortiz. Para fines de acreditación, la representante del Ministerio Público. Ante todo, buenos días, señorita magistrada, y a todos los concurrentes por el Ministerio Público, Mariela Vilcaza, con demás datos ya señalados en audiencias precedentes. Muchas gracias. Gracias, doctora. El abogado de la defensa del acusado. Muy amable. Con el saludo de la mañana, señorita magistrada, asimismo también a las demás partes procesales. Abogado Giancarlo Silizar B. Ayuque, continuada de defensa técnica del ciudadano Rubén Orlando Huachaca Ortiz, con los datos sobrantes en las audiencias anteriores, solicito la dispensa por no aportar la medalla correspondiente por esta ocasión. Gracias, magistrada. Bien, gracias, doctor. Doctor Solano. Muy buen día, magistrada. Saludo al colega del Ministerio Público y a los presentes. También se virtual, el abogado Raúl Solano. Gracias, doctor. Te pido esta oportunidad en atención al oficio 670 del año en curso, al patrino del acusado Rubén Huachaca Ortiz. Pero tenemos conocimiento que dicha defensa recae en el doctor Juan Carlos, Inesaro de Ayuque. Solicito el permiso para el retiro de la presente audiencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. La testigo, Aurora Enríquez. Buen día. Acredítese, por favor. Aló, buenos días, doctora. Mi nombre es Aurora Enríquez de la Cruz. Un número de DNI 44-3901-30, con domicilio actual en la avenida Quinta Boliviana, Ascensión. ¿Su número de celular? A 921-74-1145. Gracias. El testigo, Marco Manrique Chávez. Ante todo, muy buenos días, señora magistrada. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Marco Antonio Manrique Chávez, con domicilio real. El nombre es 0544, con teléfono 966-5050-53. Gracias. Bien, gracias. Se considera válida la acusación de todos los sujetos concurrentes. ¿Está levantando la mano, señora? Bien. Con la concurrencia de todos los sujetos obligados, declaramos válidamente instalada esta sesión de continuación del juicio. Y atendiendo a que el acusado se encuentre acompañado por abogado de su elección libre, agradecemos la concurrencia del doctor Raúl Soldano y autorizamos el refirio de la plataforma. Buen día, doctor. Buen día. Muchas gracias. Muy bien. La especialista de audio nos indica si tenemos espacio pendiente para esta sesión y respecto a la concurrencia del actor civil. Mi nombre es magistrada. Buenos días. Y con los presentes, revisado el sistema de edad de prejuicios, no se evidencia ningún espíritu presente. Asimismo, se da cuenta sobre la notificación realizada al coordinador regional de la Procuraduría Especializada, la misma que ha sido notificada en la casilla electrónica 49229, esto con fecha 3 de agosto de 2023. Es cuanto le informe. Bien, gracias, doctora. Entonces, se da cuenta de que el actor civil no se encuentra enlazado en la plataforma y que no existe inscríbete alguno que justifique su inconcurrencia. Bien. Retomamos el desarrollo de la actividad probatoria para recibir en esta sesión de audiencia las declaraciones de los órganos de prueba que se han convocado, Aurora Enríquez de la Cruz y Marco Antónimo Enrique Chávez. Doctora María Hélago, ¿con cuál de sus testigos vamos a iniciar? Con la señora Aurora Enríquez de la Cruz. Bien. Señor Marco, le pedimos que se mantenga atento a la comunicación telefónica que va a realizar la especialista para que pueda regresarse a la plataforma. Gracias, doctora María Hélago. Es 44-39-01-30. Su lugar y fecha de nacimiento. Es 8 de agosto de 1981 en el distrito de Yauli. Su grado de instrucción. Superior completa. Nombre de sus padres. Gregorio Enrique Steype y su novia de la Cruz Romero. Su estado civil. Soltera. Su dirección declarada ante Arniec. Perdón. Su dirección declarada ante Arniec. Ah, ya. Ante Arniec está este... Barrio Gestehuayjo, sin número Yauli. Bien. Su dirección actual, ¿dónde se ubica? Mi dirección actual es Avenida Quinta Boliviana, sin número en el distrito de Ascensión. Bien. Se deja constancia que la información que ha proporcionado la testigo ha sido contrastada con la declarada ante Arniec, coincidiendo los datos de acreditación. Señora Aurora, ¿usted profesa alguna religión? Religión católica. Levanta la mano derecha en este sentido para tomar el juramento. Señora Aurora Enrique de la Cruz, ¿jura usted por Dios declarar con la verdad en este juicio? Su audio está apagado. No se le escucha. Tal vez su audífono se ha desconectado. Está encendido su audio, pero no se le escucha. Reingrese a la plataforma, por favor. Por favor. Rudy Destruyó su audio. Gracias. 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 Sí, juro, señorita. Bien, voy a bajar la mano. Estando bajo juramento, está obligada a declarar con la verdad. En el supuesto caso de que se advierta que está introduciendo información falsa al juicio, se van a remitir copias al Ministerio Público para ser procesada por el delito de falso testimonio en juicio. Bien dicho, yo le consulto lo siguiente. Si usted tiene algún grado de amistad, vínculo de enemistad, familiaridad o afinidad con el acusado Rubén Orlando Huachacó Ortiz. No, no, señorita. Ninguno. Antes de iniciar el examen de la testigo, se encuentra, se encontraba en la plataforma la otra Ivette de la Procuraduría. Ya no se encuentra bien. Vamos a, doctora Ivette, buenos días. Doctora, magistrada, buenos días. Disculpe, teníamos inconvenientes con el enlace, motivo por el cual hemos llegado o hemos ingresado tarde. Ya le hemos solicitado a la señorita representante del Ministerio Público el enlace que probablemente habían cambiado. Bien, en lo sucesivo, doctora, el enlace es el mismo. Como por cierto, esta sesión y las sesiones anteriores. Probablemente haya habido un error en la revisión del enlace. Acredítese, por favor. Buenos días con todos los presentes por la Procuraduría Anticorrupción de Huacabélica, abogada Ivette Antezana Chaguayo, con los demás datos señalados en la instalación del juicio oral. Gracias. Bien, gracias, doctora. Continuamos con la examinación de la testigo y vamos a precisar que, según el auto de enjuiciamiento, ha sido convocada afectos de que declare sobre las sanciones administrativas impuestas contra Laura Paredes Taipe, Elba Javier Ramos, Mario Caballero Pantoja, Jerónimo Manchilario, Rubén Clemente Zúñiga, Alberto Laurente Gutiérrez y Rubén Orlando Huachaca Ortiz. En ese sentido, se exhorta a los sujetos brusales que las preguntas que se vayan a revisar se encaminen al objeto material de examen de la testigo. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público por un espacio máximo de cinco minutos. Gracias, señorita Magistrada. Disculpe la interrupción. Señora Aurora Enríquez de la Cruz, muy buenos días. Le saluda Mariela Virca, fiscal del caso. Sí, buenos días, señorita. Buenos días. En los años 2016 y 2017, ¿dónde laboró usted? Estaba en el gobierno regional de Huancabalica, en calidad de directora de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos. Y como tal, ¿qué funciones tenía? Efectivamente, las funciones que tengo de acuerdo al ROF son varias, ¿no? Que es, este, una de ellas, pues, efectivamente, es, ahorita no lo tengo, no lo puedo precisar exactamente tal como dice, pero es, efectivamente, llevar el tema de los sistemas administrativos de la Oficina de Recursos Humanos, de los sistemas administrativos de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Tenía cargo otras oficinas u otras áreas? Varias, otras áreas, no. No, el otro de las funciones que yo tenía era, pues, por función que nos correspondía en ese momento, era, este, ser también parte del órgano sancionador, que era parte de, ¿cómo se llama?, que era la final, ¿no?, del proceso, en cualquier proceso de sanción, en mérito a la 30.057. Dentro de ese periodo que le he mencionado, es decir, en el año 2017, los ciudadanos Rubén Orlando Huachaca Ortiz, Laura Paredes Taipe, Elba Javier Ramos, Mario Caballero Pantoja, Jerónimo Manchilario, Rubén Clemente Zúñiga y Alberto Laurente Gutiérrez, ¿fueron sancionados administrativamente? ¿No se le escucha, señora Obrona? Sí, tenían efectivamente una sanción en la etapa final, que era la sanción, creo que, no lo tengo el documento ahorita, le puedo decir, pero sí, tenían todos, ameritaba una sanción administrativa, por el tema de, de haber presentado tarde lo que es las, ¿cómo se llama?, del encargo interno que les había proporcionado, creo, en ese momento, y no han declarado, no han presentado su, 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 todo su informe en su debido momento, y entonces había un informe que nos han remitido, y en mérito a eso se habrá hecho la evaluación, la parte que corresponde al órgano instructor, que le han aperturado en su momento, no, yo solamente te voy a hablar de la parte de, la última etapa que es, que me corresponde la sanción, nada más. Para este procedimiento de sanción, ¿usted ha emitido resoluciones directorales? Claro, en la última etapa se ha sancionado, efectivamente, con una resolución. ¿A cuántos días de sanción? Señorita, no estoy tan segura de esa sanción, porque no le he recabado la información, porque ya son de años, creo que está con 10 días o 5 días de sanción, no, no estoy segura, le podría decir, porque no lo tengo el documento. ¿Y para establecer esta sanción, usted consideró un informe oral que estas personas han presentado? Pues para establecer la sanción, todo el proceso atrás, lo que es desde la parte de, de instauración del proceso, eso viene de, 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 de su jefe de inmediato en este caso, ¿no? Como te vuelvo a decir, toda esa etapa ya ha pasado, yo solamente llego a la última etapa para la sanción, nada más. ¿Y se acuerda la resolución que emitió, el número? No, señorita. ¿Se acuerda quién elaboró la resolución? La resolución es todo lo que viene para la etapa de la sanción en la final, es la oficina, o perdón, secretaria técnica, ¿no? En el momento que lleva todo el proceso, como apoyo también a la oficina de gestión de recursos humanos. Doctora, disculpe, no le escuchamos tan bien. Sí, sí, tendría que apegarse más al, al celular para que no se entrecorte la comunicación. Ay, ya, este. Ay, sí, les voy a decir. Ay, ya, como le decía, doctora, toda esta etapa desde antes que ha venido, ¿no? Desde la parte instructiva, la precalificación, la calificación, toda esa etapa fue ya llevada en secretaria, en secretaria técnica. Entonces, la parte final, nada más, yo particularmente, por función, es la última etapa de la sanción. Entonces, para eso, como me vuelve a preguntar usted, ¿quién ha elaborado las resoluciones de sanción? Efectivamente, ahí en ese momento tenía la oficina o a la secretaria técnica que apoya en toda la etapa del proceso, incluido lo que es la sanción que me corresponde a mi oficina. Entonces, se ha, este, ha remitido la proyección de la resolución y efectivamente en mérito a eso se ha firmado, ¿no? La sanción, pero con todo lo que han hecho ya la investigación, el proceso, todo lo que han llevado, ¿no? Más antes. ¿Usted señala que tuvo el apoyo de secretaria técnica? Es la oficina que… ¿Precisa la identidad de la persona? ¿Perdón? ¿Precisa la identidad de la persona, nombres y apellidos? Ah, ya, en esa fecha estaba encargado el doctor Marco, ¿no? Marco Manrique, encargado de secretaria técnica. ¿Y qué función tenía esa persona? Todas las funciones de un secretario técnico en mérito a la ley 30057. Él se encargó de proyectar esta resolución de sanción. ¿Y usted realizó alguna modificación a este proyecto? ¿Objeción? No, no, no. ¿Impuesta, magistrada? Sustente, doctor. Sustente. Dos preguntas, lo está haciendo uno y además es una pregunta sugerida, magistrada. La señorita fiscal directamente indica respecto al proyecto. Cuando la testigo aún todavía no ha precisado respecto al proyecto. ¿Y qué tipo de proyecto? Ha señalado, doctora, que el apoyo en la elaboración ha sido el señor Manrique. Entonces, si le apoyo en la elaboración, se trata de un proyecto. Magistrada, perdón. Una cosa es un apoyo muy diferente cuando se trata de una, en este caso, proyectar una resolución, etc. Por el momento no se la ha escuchado, sin embargo, la señorita fiscal introduce esa información a su testigo. Bien, doctora, reformule la pregunta, por favor, y debe evitar las preguntas compuestas. Señora Aurora Enrique de la Cruz. ¿Quién se encargó de elaborar el proyecto de esta resolución de sanción? Secretaría técnica. Identidad de la persona, nombre y apellido. Enrique Chávez Marco Antonio. Cuando realiza este proyecto. ¿Un momento para que concluya, doctora? Sí, ya voy a terminar. Esta es la última pregunta. El proyecto que a usted le proporciona el señor Marco Manrique Chávez, ¿ha sido modificado por su persona? No, señorita. Hemos concluido. ¿El lector civil? Doctora Ivette. ¿No se le escucha, doctora? Ninguna pregunta, señorita juez. La defensa. Gracias, magistrada. Ahorita testigo. Muy buenos días. Les saluda el abogado Giancarlos y Lizar B. Ayuque. A efectos de que usted pueda responder. Se habló bastante de la fase final. En todo caso, a efectos de que nos pueda precisar, ¿cuáles son las fases, en este caso, en un procedimiento de sanción? ¿Podría explicarnos? Ay, perdón. Estoy un poquito delicada de salud. A ver, con la respuesta a lo que me consulta el señor abogado, las fases de un proceso en el PAC está, pues, efectivamente, la parte instructiva, que es netamente, lo lleva todo el tema de toda la investigación del caso con el jefe de inmediato, ¿no?, de cada involucrado, ¿no?, como en este tema sería del señor Huachaca, que menciona, su jefe de inmediato ha sido el gerente general, pues, la parte instructiva, el responsable, lo lleva con ellos, ¿no?, la investigación. Después de eso viene la parte de lo que es la precalificación, ya, ¿no?, también que lo llevan, efectivamente, con el jefe de inmediato, el responsable de PAC. Y después de eso viene toda la etapa de la última etapa, la fase final, que es la final de la sanción, ¿no?, porque en la parte ya de precalificación, efectivamente, pues, ha tenido su proceso, donde que ha habido descargos, donde que ha habido una investigación exhaustiva, en mérito a eso se llega a la parte ya, a la fase final, que es la etapa sancionadora, ¿no?, la sanción y a la final. Pero en mérito a todo el proceso que ha seguido, desde la precalificación, desde la instrucción, después la precalificación y la fase final del proceso. Correcto. En todo caso, su persona interviene en la última fase, ¿correcto? Claro, solamente la última fase que llega con toda la investigación del caso, ¿no?, ya definido prácticamente, ¿no? Correcto. Usted habló de una sanción administrativa, presuntamente incurrido en este caso por los funcionarios, a lo que la señorita fiscal lo ha hecho la pregunta. ¿Cuál era el hecho generador de esa sanción? ¿Recuerda usted? Doctor, ahorita no lo recuerdo porque no lo tengo los documentos a la mano, pero que yo sepa que es algo, algo que he visto, la verdad, como no estoy ya en actividad de esa época, doctor, le puedo decir que ha sido por el tema de, que han infringido en el tema de presentar todas las, los, la rendición de todo el encargo interno, creo que le habían dado a cada persona de ese momento y no lo han rendido en su debida oportunidad, ¿no? Y entonces ha habido un informe de tesorería donde que precisaban que no han hecho su, 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 su informe de rendición de cuentas del encargo interno que les ha dado a cada persona en su momento, en su debido tiempo, si habían pasado del cronograma. Eso era uno de los hechos que he visto en esas épocas todavía, ahorita no estoy tan segura de exactamente de cuál fue la, 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 perdón, la sanción que se le ha dado, ¿no? Por omisión de sus funciones al margen de que haya otra investigación del caso. Correcto. De acuerdo a la ley 30.00, 57. En este caso, la precalificación o los informes que emiten Secretaría Técnica resulta ser vinculante o no para una sanción final. No, o sea que efectivamente todo el proceso de la precalificación que hace PAC es el motivo, la razón, para llegar a la etapa de lo que es la fase final de la sanción. Correcto. Quizás a efectos de precisar la pregunta en todo caso. La sanción final, de acuerdo a las funciones que usted tenía, ¿puede ser más, puede ser menos o puede ratificar la propuesta de sanción del órgano instructor? En la mayoría de los casos no, porque el órgano instructor efectivamente ya ha hecho toda una evaluación, toda una investigación del caso, entonces no. En mi caso prácticamente que no, no llevábamos ya. Cuando usted dice en mayoría de los casos no, esto quiere decir en el ejercicio de su función de eminentemente sancionadora, ¿pueden darse casos que se puede subir la sanción o reducir la sanción? No, no subir ni reducir, no doctor, porque te digo que eso ya ha sido evaluado en la otra fase, pues desde la precalificación. Porque a nosotros ya no, a mí particularmente por función ya no amerita ya. Si es que hay una apelación de esa sanción, la última instancia que lo resuelve ese proceso es el tribunal de servir. Correcto. Al año 2017, ¿usted tenía alguna o realizó alguna capacitación respecto a la aplicación de la ley 30.057? Capacitación. Sí, hemos tenido creo una capacitación, pero eso lo puede mencionar tal vez el señor de Secretaría Técnica del PAD, porque la verdad yo no me acuerdo mucho que se ha llevado, una sola vez creo que se ha llevado, 16 o 17. Correcto. Correcto. Mi pregunta es, ¿en algún momento a efectos de que pueda incidir en su decisión de usted, en algún momento intercedió el ciudadano Rubén Orlando Huachaca Ortiz directamente o ya sea indirectamente a su persona? No, doctor. Bien. Magistrada, he concluido, no más, gracias. Ministerio Público. Ninguna pregunta. Y le agradecemos, señor Aurora Enrique, que su concurrencia puede ya desconectarse de la plataforma. Doctora Nami, comuníquete por favor con el testigo que se encuentra pendiente, el señor Marco Mánrique. Gracias. 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 ¿Su dirección declarada ante RENIC? Don Viray Toledo 544, Huancabelita. ¿Grao de instrucción? Superior. ¿Dónde la honra actualmente? En la Corte de Huancabelita. Bien. ¿Se considera pálida la acreditación del testigo y en el mismo pistas se ha contrastado con la información proporcionada ante RENIC en RENIC lo siguiendo de los datos de acreditación? Señor Marco, ¿usted profesa alguna religión? No, la católica Levanten a la mano derecha para tomar el juramento Señor Marco Antonio Manrique Chávez, ¿juro usted por Dios declarar con la verdad en este juicio? Sí, juro Me puede bajar la mano Estando bajo juramento, está obligado a declarar con la verdad En el caso supuesto de que se advierta que esté introducida información falsa al juicio Se van a remitir copias al Ministerio Público para ser procesado por el delito de falso testimonio Bien, se precisa que la declaración del testigo versará respecto a lo siguiente La labor profesional que realizó en la proyección de los informes en el proceso administrativo disciplinario Contenido en el expediente administrativo número 792-2016 Señor Marco, ¿usted tiene algún grado de amistad, vínculo de familiaridad o enemistad o afinidad Con el señor Rubén Orlando Huachacortiz? No tengo ningún vínculo Bien, tiene la palabra la representante del Ministerio Público por un espacio máximo de 5 minutos Gracias, señorita magistrada Señor Marco Antonio Manrique Chávez Le saluda Mariela Vilcasa, fiscal del caso Buenos días Buenos días En el año 2016, ¿dónde laboró usted? Gobierno regional de Huancabica En el año 2017 Gobierno regional de Huancabica En ambos periodos, ¿qué cargo ocupaba? Primero empecé como asistente en la oficina de Secretaría de Técnica Y luego, finalizando el último año, casi los últimos meses, Secretario Técnico del PAD Como secretario del PAD, ¿qué funciones tenía? Bueno, una de mis funciones era precalificar los hechos O sea, quiere decir que cuando venía un reporte o una queja Tenía que solicitar pruebas, tenía que sustentar, documentar la actividad probatoria Y hacer una precalificación a todo ello En el noviembre, exactamente en noviembre del año 2016 ¿Usted, qué función cumplía en la Secretaría Técnica del PAD? No recuerdo, porque no tengo a la mano mis contratos Pero como le digo, inicialmente empecé como por terceros, ¿no? Pollo, ¿no? Al PAD Y ahí ya casi los últimos años No, los últimos meses del último año de gestión Me recuerdo, era Secretario Técnico Los señores Rubén Orlando Guacheco Ortiz Laura Paredes, Taipel, Javier Ramos Mario Caballero Pantoja, Jerónimo Mancha Hilario, Rubén Clemente Zúñiga Alberto Laurente Gutiérrez ¿Fueron seleccionados administrativamente? Bueno, como le digo Yo precalifico los hechos No recabo medios de prueba Y hago una precalificación Y según el artículo 92 de la ley 30.057 Señala, ¿no? Que las autoridades del procedimiento del PAD ¿No? Cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico ¿No? Y su precalificación no tiene capacidad de decisión Y sus informes y opiniones no son vinculantes Entonces, yo soy un apoyo Informo lo que ha sucedido a las autoridades del PAD En este caso Yo, en caso que yo haya, digamos, tenido conocimiento de algún hecho Al jefe inmediato del presunto infractor Informo lo sucedido, ¿no? Entonces, el jefe inmediato es el que toma la decisión Y dice, bueno, vamos a aperturar ¿Usted tenía conocimiento Que el señor Orlando Rubén Orlando Huachacortiz Se desempeñó en el cargo de gerente de desarrollo económico Del gobierno regional de Huancabélica? Bueno, cuando llega una queja Obviamente, cuando uno precalifica Como una investigación Así como, digamos, fiscal Recién pide, pues, ¿no? Los, digamos, la situación laboral De la persona que Presuntamente habría cometido algo, ¿no? Y ahí recién se toma conocimiento De la situación laboral de la persona Lo que usted acaba de señalar Implica que finalmente Sí sabía usted que cargo ocupaba esa persona El acusado Rubén Orlando Huachacortiz Claro, cuando llega una Como le digo, cuando llega Un reporte o un hecho Para investigar Recién se toma conocimiento Anterior a ello Uno no sabe, pues, ¿no? La situación de cuántos funcionarios Existen, pues, en el gobierno regional Y no estamos temblando Así como usted elaboró La precalificación Elaboró usted Para el caso Del procedimiento administrativo De las personas Que le acabo de señalar Otros documentos ¿De qué documento me estaría hablando, doctora? Disculpe Resoluciones Una de las funciones del secretario del PAD Es, este Proyectar Informes Resoluciones Pero en base A la disposición Del órgano instructor Y del órgano sancionador Hemos concluido Señorita magistrada En la charla civil Señorita magistrada Señor ¿Usted conoce Al señor Orlando Rubén Orlando Huachaca? No, no lo conozco Sinceramente No lo conozco A la fecha En la que usted Asumía La condición Del secretario técnico ¿Tenía algún Grado de amistad En amistad Con el señor Rubén Orlando Huachaca Ortiz? No No tengo Ningún grado De amistad Ni de otro tipo Al día de O a la fecha Que asumió Y también usted Estaba a cargo De este Expediente Administrativo Del señor Rubén Huachaca Ortiz Y demás Que también Ya le ha señalado Señorita Representante Ministerio Público El señor Rubén Orlando Huachaca Ortiz En alguna oportunidad Se apersonó A su despacho Para efectos De realizar O conversar Con vuestra Persona En mérito A su procedimiento Administrativo No recuerdo Pero Uno de los derechos De las personas Que están Siendo procesadas Administrativamente Tienen derecho A revisar Su expediente A consultar Como un caso Digamos Como cualquier caso Civil o penal No se le puede restringir Pero no recuerdo Que se haya acercado Hemos concluido Señorita juez Gracias Señor Marco Antonio La defensa Gracias doctora Doctor Marco Antonio Muy buenos días Le saluda El abogado Yancarlo Muy buenos días Doctor Buenos días Doctor Al año 2016 Y 17 Usted Indicó Que se desempeñaba Como secretario Técnico O era como Apoyo El secretario Técnico Como le vuelvo A decir A los primeros Este primer año Era este apoyo A la secretaria Técnica El secretario Técnico Recuerdo Que era el doctor Doctor Cueto Correcto Técnico Entonces Ahí nosotros Trabajamos Varios abogados De apoyo Éramos como Cuatro o cinco Abogados Un notificador Un asistente Una secretaria Y era uno De los abogados De apoyo Correcto Entonces El doctor Joaquín Cueto Laura ¿A él se refiere? Sí, sí Él era el secretario Técnico Él era el secretario Técnico Exacto ¿Recuerda hasta qué Fecha era el Secretario Técnico? Recuerdo Cuando ya Eran los Últimos Meses De De su gestión ¿No? Del partido Político Será pues Uno Cuatro Cinco Meses Faltando Faltando Ahí recién Me designan ¿Esto implica Ya a finales Del año 2018? Claro La última gestión De Clodoaldo Si no No recuerdo Bien Correcto Entonces Quiere decir Que durante El año 2016 2017 El secretario Técnico Era el doctor Joaquín Cueto Laura Claro Ahí tiene Sus resoluciones De designación Como secretario Técnico Correcto ¿Podría usted Explicarnos O señalarnos Cuáles son Las funciones Específicas Del secretario Técnico Autor? Claro Las funciones Específicas Están establecidas En la ley 30.057 Y en su Directiva 002 Ahí están Establecidos Específicamente Y recuerdo Una de las Funciones Es precalificar Los hechos Frente a un reporte Como vuelvo a decir Una queja Que se presente Se solicita información Se le acaba Medios de prueba Y una vez Obtenido Toda la actividad Probatoria Documentación Se pasa a sustentar Al jefe Inmediato O sea El órgano Instructor Entonces Se le informa Se le sustenta Los hechos Y el jefe Inmediato Es el que Señala Y el que Saca una resolución Y firma Y señala Que bueno Acá no Merita O acá Merita ¿No? Como yo vuelvo a decir La ley El artículo 92 De la ley 30.057 Señala que Los informes De secretario técnico No son vinculantes No tienen capacidad Decisoria Entonces La ley Le faculta Al órgano Instructor Y al órgano Sancionador La facultad ¿No? De poder iniciar O poder archivar Un caso En concreto Correcto Doctor En todo caso ¿Podría usted Explicarnos Respecto A las fases Del pacto Del proceso Administrativo Sancionador? Claro Existen dos fases Es parecido A lo penal La fase Instructiva Donde Se acaba Documentación Declaraciones ¿No? Y Se informa Y se saca Una resolución De inicio del pacto El que saca La resolución Es el jefe Inmediato Del que Supuestamente Habría cometido Una falta ¿No? Y de ahí Se notifica A la parte Infectora Y hace su descargo Una vez que haga Sus descargos Se hace un informe El que hace el informe Es el jefe inmediato Hace el informe Obviamente con el apoyo Del secretario técnico En el informe El jefe inmediato Propone Propone Digamos No Cuánto se le va a poner Digamos Una mostración escrita O una Digamos Suspensión O una destitución Y eso propone Al órgano sancionador La fase Sancionadora Que es Recursos humanos Entonces Recursos humanos Recopila todo Y según la ley Recursos humanos O el órgano sancionador Tiene la decisión De archivar De bajar la sanción O de Confirmar Lo propuesto Por el órgano sancionador Correcto doctor Esto implica Conforme a la norma Presitada Cuando hablamos Que no son vinculantes Esto implica De que el órgano Sancionador Puede Subir Como también Bajar O confirmar O este Asumir La El informe Del órgano instructor Correcto doctor La ley Establece Que el órgano sancionador No puede subir Una sanción propuesta Solamente puede Confirmar O bajar O absolver Eso está Establecido por ley Así es Correcto doctor Ahora Usted indicó De que Recuerda En efecto Haber Realizado El proceso Administrativo Disciplinario Contra el ciudadano Rubén Orlando Huachacortes Ha precisado Que no conoce Lo que yo quiero saber Usted recuerda Quien era El jefe Inmediato Superior Recuerda Doctor Según La ley El jefe Inmediato Superior Es el Digamos Si Uno trabaja Digamos En logística Su jefe Sería el administrador En este caso El jefe Inmediato Sería su superior ¿No? Del señor Huachaca Entonces Si él Ocupaba un cargo Que no recuerdo Su jefe Inmediato Bueno Sería el administrador O la gerencia ¿No? Correcto En este caso Para ir aclarando Su jefe Inmediato Perdón En este caso El señor Teniendo en consideración Que el señor Rubén Orlando Huachaca Ortiz En esa fecha Tenía la condición De Gerente Regional De desarrollo Económico Claro O sea Su jefe Inmediato Superior La ley Establece Que se tiene Que remitir A los documentos De gestión Que es el MOF Entonces En el MOF Está establecido Claramente ¿No? Los líneos De jerarquía Si es el gerente Desarrollo Económico Su jefe Inmediato Ahí lo dice ¿No? ¿Sería Algo incorrecto Que podría decir La administración O la gerencia No podía Precisar Perfecto Doctor Usted Jerárquicamente ¿De quién Dependía? ¿Recuerda? Yo como Secretario Técnico Según ley El artículo 92 Señala que Depende De recursos Humanos De recursos Humanos Ajá Correcto 92 De la ley 30.057 De acuerdo A su contrato Dependía Laboralmente Del señor Rubén Orlando Huachaca Ortiz ¿Usted? No Indudablemente No Indudablemente No Finalmente Doctor En algún Momento Usted nos ha Explicado Que en efecto Los administrados Que están En proceso De paz Tienen El derecho Y plantear Cualquier recurso Que la ley Franquea Eso nos quedó Claro Lo que yo quiero Preguntarles Doctor Si en algún Momento Alguna tercera Persona Ha intercedido En los Informes Que usted Venía Realizando Doctor Objeción Objeción Señorita Magistrada Objeción Pregunta Impertinente Sí Pregunta Impertinente Y además Que vulnera El derecho De defensa Perdón El derecho A la No auto Incriminación ¿Me permite Magistrada? Sí Doctor Puede Absorber Por la naturaleza De la Imputación Esto es Delito De tráfico Influencias La defensa Desea Y necesita Saber Magistrada Si dichas Actuaciones Fueron De alguna Manera Con la Intervención Ya sea Directo Indirecto De cualquier Persona O del Mismo Acusado Eso es Lo que Yo quiero Saber Magistrada Y por Lo tanto Considero Que mi Pregunta Sí es Pertinente Bien Un momento Vamos a verificar El contenido Del auto De Enjuicimiento Para reiterar El motivo De examen Del testigo El señor Marco Antonio Marrique Chávez Ha sido admitido Para que Declaren En el juicio Respecto Su labor Profesional En la Previsión De informes Del proceso Administrativo Disciplinario Del expediente Número 792 2016 Es únicamente El tema Que se ha admitido En el auto Declarecimiento Sin embargo Contrastado Con la imputación Fáctica Que ha realizado El ministerio Público En el cual Se exponen Las circunstancias Concomitantes Que el acusado Habría Ofrecido Influencias Reales A diversas Personas Ante el señor Marco Antonio Manrique Chávez Resulta Manifiestamente Útil Y pertinente Que el testigo Pueda Absolver La pregunta Que se le ha Formulado Pero Tratándose De una Pregunta Que puede Versar O incidir En una Eventual Responsabilidad Final Puede Mantener su Posición De abstenerse A responder La pregunta Bien Escuchamos Señor Marco Podría Repetir La Pregunta Gracias Señor Marco Antonio En los Informes Que usted Emitió Ya sea Directa O indirectamente Algún Funcionario O el Señor Rubén Orlando Huachaca Ortiz Ha Intercedido Bueno A mi Persona Bueno No Nunca Nunca Vino A interceder Para nada Bien No más Magistrada Por el momento Y muchas Gracias La Fiscalía La Fiscalía Ninguna Repregunta Bien De parte Del despacho Señor Marco Antonio Usted Recuerda A ver Emitido Informes En relación Al proceso Disciplinario Del expediente Número 792 2016 Bueno He emitido Informes Como le digo También Habían otros Abogados Que Emitían Informes Bien Pero en este Caso Concreto Respecto Al expediente Que se ha hecho Referencia ¿Recuerda O no Recuerda Haber emitido Informes? No Recuerdo Que he emitido Un informe De inicio Una precalificación Bien En su labor Como abogado De apoyo De la oficina Del PAD Cuando emitía Informes O proyectos De resolución ¿Usted Consignaba En estos Documentos Sus iniciales? Cuando yo Era Este Apoyo En el PAD Le digo Habían cinco Abogados Y El que Hacía el Proyecto Ponía sus Iniciales Si Caso He hecho Un informe Debería estar En mis Iniciales Bien Gracias Señor Marco No tenemos Más preguntas Desde el despacho Hemos Concluido Con su Examinación Le agradecemos Su concurrencia Puede ya Desconectarse De la Plataforma Muchas Gracias A todos Bien Se encuentra Pendiente Según el Autodejuiciamiento Recabar Las declaraciones De los Testigos Joaquín Cueto Laura Y Magriel Isabel Cárdenas Alarcón Lo que Deberá ser Programado Para la Próxima Sesión De Audiencia Atendiendo La carga Del órgano jurisdiccional Vamos a ir Programando Las declaraciones De los Órganos De prueba Que se han emitido Para cada Sesión Cada Dos Testigos Tenemos Un número Importante Que se Encontran Pendientes Todavía Según El Autodejuiciamiento Son Nueve Testigos Y Dos Peritos Son En total Once Declaraciones Que se Encuentran Pendientes Para la Recepción De Juez Y Le consulto A la Representa Del Ministerio Público Si vamos A obedecer Al contenido Del Autodejuiciamiento Para convocar A los Próximos Órganos De Prueba O Por Tesis Del Ministerio Público Va a ser Necesario Que se Actúe De Acuerdo Al Orden Que Pueda Preestablecerlo En Esta sesión Doctora Mariela Ya En El Autodejuiciamiento Está Ordenado De Acudo A la Tesis Inclinatoria Del Ministerio Público Así Que Les solicitamos Que se Respete Ese Orden Bien Entonces Concluimos Con los Testigos Y luego Iniciamos Con los Peritos Bien Expedimos La resolución Siguiente Del Día De La Fecha Autos Vistos Oídos Y Considerando Único En Esta Sesión De La Continuación De Juicional Se Ha Cumplido Con El Comitido De Recibir Las Declaraciones De Aurora Enrique De La Cruz Y El Señor Marco Antonio Marrique Chávez Se Encuentra Pendiente Para Recibir En la Próxima sesión De audiencia Las declaraciones del señor Joaquín Cueto Laura y de Magdiel Isabel Cárdenas Alarco Doctora Los domicilios que se han precisado de estos testigos son los que aparecen en el auto de enjuiciamiento o tiene información actualizada de los domicilios para entonces vamos a ratificar los domicilios para el emplazamiento y si es que hubiera alguna actualización nos lo hace saber doctora por favor bien por las consideraciones que sean expuestos se resuelve lo siguiente suspender la continuación del fisioral para el día 23 de agosto del año 2023 a horas con 15 14 con 15 horas la misma que se desarrollará en forma virtual a través del uso del aplicativo del google meet en las salones al mismo link de audiencia siguiente se dispone que en la próxima sesión de audiencia se actúe la siguiente actividad probatoria se recibe la declaración testimonial de joaquín cueto laura quien deberá ser notificada en su dirección real en la avenida san martín sin número del distrito y provincia de acobamba departamento de huancabelica y sin perjuicio de comunicársela a través de línea telefónica al número 99 00 99 657 reitero el número 99 00 99 657 la realización de la presente sesión de audiencia la declaración de magdiel isabel cárdenas alarcó quien deberá ser notificada en su domicilio real ubicado en frías patas sin número del pueblo de huay lacucho del distrito provincia departamento de huancabelica y sin perjuicio de comunicarse en el número de celular 967 7298 32 la realización de la presente sesión de audiencia bajo percibiente en caso de inconcurencia de los órganos de prueba antes convocados de disponer de su conducción conclusiva de conformidad con número 1 del artículo 379 del código procesal penal se requiere la representante del ministerio público con la concurrencia de sus órganos de prueba para la próxima sesión de audiencia y asimismo que en el plazo de 48 horas de realizada sesión de audiencia cumple con que actualice la información domiciliaria de los órganos de prueba que se han admitido en el auto de enjuiciamiento bajo apreciamiento en caso de incumplimiento de comunicarse al órgano control del distrito fiscal de huancabélica toda vez de que se advierte que el auto de enjuiciamiento data de enero del año 2022 se dispone mantener vigente los aprobimientos de actos para la continuación del juicio oral y finalmente se dispone a acusar oficio a la administración del módulo penal y a la dirección del establecimiento penal a gestos de que coadyuve y garanticen la concurrencia y participación del acusado que se encuentra privado de libertad quedan todos válidamente notificados le reitero la fecha y hora de reformación el 23 de agosto a las 14 con 15 horas únicamente vamos a recibir dos declaraciones testimoniales se lo resuelta ministerio público conforme doctor civil conforme señorita juez la defensa la defensa el audio está pagado magistrada gracias doctor siendo las 9 39 concluimos buen día con todos buenos días buen día buen día con todos